Que sea un compa de nosotros, es verdaderamente una felicidad Tengo a dos expertas conmigo Me la pasé todas las horas afuera No puedo calabras para expresarme Escuchen su llanto Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal En son que cuate negadín, chequete Un nuevo video en el canal y uno muy especial Pues amigos, este video es muy emotivo Muy bonito, la neta estoy Ansioso de conocer al amor de mi vida Que va a ser mi bebé Así está, estamos a días Que es lo que nos comentó el negadín De que va a nacer su bebé Ya nos avisó, ya que estamos atentos Todos ansiosos de conocer Esa gran bendición que el negadín va a tener la gran fortuna Y pues sinceramente, yo ya estoy nervioso Porque no sé, no sé Tengo también la curiosidad, yo que no soy ni el papá La curiosidad de ver al bebé Cómo va a ser, sus manos, sus ojos No sé, negadín Imagínate Uchi, tú estás así, yo de papá Te lo juro que todos los días me levanto Lo primero que hago es, mira, darle gracias a Dios Tocar esa pancita y le abro y me patea al bebé Y se siente bien Bueno, ahí la banda que tiene hijos ya va a comprender ¿Saben? Ese sentimiento que uno lleva aquí adentro Entonces, muy bonito Uchi, muy bonito la verdad Bueno amigos, le vamos a dar a conocer Pues en estos días Cómo se va dando Y ya prácticamente presentárselo Como se lo habíamos prometido Así que no se despeguen del canal Estamos, ya saben, esto va a ocurrir en días Pero estamos ahí adelantando Así que, sin más que decir ¡Comenzamos! No soy muy religioso Bueno, ahí vieron la felicitación de Falconi Pegadín, ahorita nos va a explicar Cuántos días faltan Según para que nazca Cada vez que los doctores Hacen un chequeo en general Y te va avisando Cómo va el estado Pues del bebé Prácticamente Aquí estamos con el futuro Papá, cómo te sientes Nuevo a estas alturas Realmente estoy ansioso Feliz Y estoy, estoy un poco nervioso Porque ya estamos a días Ya está programada la cesárea Según el doctor ¿Qué te ha dicho ahorita? ¿Cuánto falta? O sea, es un aproximado Un aproximado Pues aproximadamente Faltan, Wicho Como cuatro días Cuatro días Según es lo que dice él Como se puede adelantar Como puede ser de aquí a los cuatro días O sea, ya está a punto Nuevo Ya estamos a punto De que esa pancita reviente Y de que sepan qué va a ser Y de que sepan qué va a ser Niña o niño Dejen ahí bajo la caja En los comentarios Y feliciten al chaparro Aquí bajo la caja En los comentarios Comenten un chingo Deseenle su buena vibra Para él, para su familia Porque es una gran bendición Nuevo, sinceramente La verdad, sí, Wicho Es una gran bendición Estoy, en serio Créanme, amigos Que estoy súper contento Súper feliz Y pues ya anhelo ver al bebé Y antes Yo creo que ya lo quiero tener aquí En mis brazos Soy este novato en esto No sé Nunca he tenido bebé Y pues soy papá primerizo Y dicen que Los desvelos Y todo lo que me espera Pero igual Quiero afrontar todo lo que venga Y yo voy a estar contento Yo te pongo un consejo O sea Mira, es chido ser papá Porque Que se levanten a madrugada Hay que levantarse Dar su piberón Tu mujer, ¿qué quieres? Que copa Que quiere comer algo Porque da mucha hambre Porque cuando dan de mamantada Da mucha hambre Le echarlo a ver Como tu chava Se va a poner bien delgadita Ey, pero el chaparro Tiene un chingo de pecho, wey Tengo para algo más chingo No, es chido, wey Te digo, por experiencia Es chido ser papi, wey ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué le deseas al chaparro? Que sea un buen padre Que no le falte nada A su hijo A su familia Que lo disfrute Que es una experiencia única en la vida Que ojalá algún día Me toque vivirla Como a ti Ojalá le ponga a Jorge Ojalá le ponga a Jorge Desde cuándo me está diciendo el Jorge Bueno, si es niño Si es niño Hazle un trato Hazle un trato Si es niño Ponle a Jorge Ahí está Yo voy a ser padrino De lo que ocupe Ahí está, ahí está Cierra el trato ya Una fiesta, wey Ciérralo, ciérralo, wey Si le hace falta Portabebé Pañal, leche y todo Pañal, leche y todo Puta, yo que tú le pongo, wey Si quieres que no tiene gente Lo cuide No, pero mira Hagamos algo No Jorge, wey No, peorjito Deber, Alberto Combinamos nuestros nombres Nadie me dice Alberto, wey Jorge Iván No es que no me gusta casi mi nombre Iván Jorge Iván, también Ahí está, Jorge Iván Si es niño Jorge Iván Y si es niña Pues ya Yo voy a No, 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 nombre de mujer Vas a decir por acá No, Cristi Tipe mi personal Cristi No, porque igual la pinche cocha Me estaba diciendo Ponle Giovanna Mara Giovanna Le digo no mames Es un gran mampazo Si, no, no, no Gracias, digo Es Giovanna el nombre de Teimolera Yo conocí una ¿Te acuerdas? Bueno, aquí está El más experimentado Que le desea al chaparro Mira, wey Hacia el chile peluchín Es la experiencia más bonita Que puedes tener como persona En tu vida Yo ya tuve la suerte De tener tanto un varoncito Como una mujercita Es un amor muy diferente La neta es un amor diferente Porque la niña Es comer Para darle de todo Y con el borrachito Ni que fuera carnívoro 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 Carnívoro No digas mamada Una vez que escuché un papá decirme La quiero comer Bueno, a ver Yo me quiero comer otra morra No, mi hija Seguramente este wey Mira pura esas series macabras No, no, virga No, la neta Mire, el chile peluchín La mejor especie del mundo Que sea lo que te vaya a dar Dios Pero que venga sano Y darle mucho amor Y la neta Lo mejor, lo mejor Eso sí Es lo peor que te pueden desear Cuando te dicen Lo que quiera que te mande Dios no te vaya mandando Uno como este pendejo Ya te dije ¿Te sale así? Ah, pues dile, dile ahí a la cámara Ah, avanta, mira Que le diga ¿Cómo me hiciste el día? Si es hombre y se hace Y se quiere hacer trans Que le queje Xiomara Jr. Xiomara no No, no, no Mira, mira wey Estoy alegre Por el bebé que viene en camino Y triste Porque puta madre Ya wey O sea, ya no va a haber Ninguna celebración No, y aparte Que lo estabas perdiendo más a tu hombre Ya te amarraste machín Estoy feliz por el bebé Pero triste por esa Pero otra tipa Antes de que nazca Hay que echar el último cartucho Ey, sí Wey, un cartucho de coronita De coronita De coronita Pero debe ser todo lo mejor Mira, si te sale Giovanna La adoptamos La adoptamos No pasa nada Yo tengo unos tips Mira, nada más que dejala La comunidad es muy flexible La comunidad Va a ser aceptada Es aceptada Va a ser aceptada Mira, vamos a hacer sus tías Y la vamos a como a bautizar nosotros Ey, pero tengo una duda ¿Hasta qué edad le van a enseñar a montarse? Porque eso sí No, no tan bien Dependiendo cómo viene el calibre Dependiendo cómo el calibre Hay unas que vienen más dobladas Y muy chiquitas Hay unas que ya se los desdoblan más grandes Depende Pero a partir de los 10 años De los 6 años Vamos a saber si es o no es Nosotras porque ya nos doblamos grandes Ya pasamos los de chiquitas Pero felicidades, no es verdad Últimamente me ha gustado los prohibidos Yo ya vi que su mujer No era dos güera No voy a salir ese borrudo que es este güey Quien no se borrea Yo veo uno que es moreno Ojalá sea morenito Qué gordo ¿Qué le deseas a Chaparro? Lo mejor, brother Lo mejor La neta es una de las mejores etapas De su vida La que viene güey Te lo digo Pues yo ya soy papá también Tengo dos hijos Así que como dice Leo El amor Ya sea niño o niña Es muy distinto El mega va a experimentar algo Que en su vida ha experimentado Y se va a enamorar De esa nueva etapa de su vida ¿Cómo ve este petejo Que se quiere comer a su vida? Se habla de amor Mira, petejo Comer a besos Lo que pasa es que no lo supe explicar Es que a un niño Si lo ama Lo quiere y todo Pero a la niña La quiere sobreproteger Porque la ves muy indefensa A mí me dijeron que las niñas Son las que se quedan con el papá Son las que cuidan más al papá El hombre se va a la verga Hijas, no puede dormir Si no estoy yo con ella Mira, papá La niña Es una niña Un día Amigos 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 La neta La neta Tengo un montón de sentimientos encontrados No sé No sé La neta Ni estoy tan ¿Cómo les puedo explicar? No, no Ni sé qué estoy diciendo Anda, en serio Estoy muy feliz Ya le dieron el título Van a conocer a mi hijo O hija En un momento más Van a ver todo el procedimiento Voy a ingresar A la sala De operación Va a ser cesárea amigos Por lo tanto voy a tener acceso al quirófano Para poder estar con mi esposa A la hora que estén haciendo el bebé O la bebé Pero la verdad amigos Estoy muy emocionado Estoy, no sé No, la verdad En serio Es la primera vez que me pase esto Estoy titudeando Estoy tartamudeando frente a la cámara Eh, miren Estoy sudando Estoy, este Buah No sé Bueno El chiste está que Vamos a ir al quirófano Porque ya le dieron ahí a ustedes Van a ser mi hijito O mi hijita Y pues le voy a mostrar Todo lo que voy a hacer Eh No está mi esposa conmigo ahorita Yo ya la fui a dejar Al hospital Por lo tanto Me va a tocar a mí El labor de hacer la pañalera Pero igual ella me ha medido indicaciones Igual tengo aquí una mujer Que es experta en eso Igual ella me va a ayudar A hacer la pañalera Así que watchen Todo lo que voy a dar Para el quirófano Llevo aquí la pañalera La neta estaba pensando En llevarla en la mochila viajera Pero me dice mi esposa que no Pero por lo tanto Nada es broma amigos Es broma Compramos una pañalera amigos Está muy bonita Este color lo escogió mi esposa Yo no me metí en eso Así que la mandamos a pedir la pañalera Y aquí vamos a llevar Todas las cositas de la bebé O del bebé Vamos a empezar amigos A guardar lo que son Los champusitos De la bebé O del bebé Un momento más Van a saber que es Un momento más Es más Le voy a decir Es más Ya les puedo decir En estos momentos Ustedes van a estar viendo el video en casa Y la verdad No es noigadito Es noigadina amigos La niña En un momento más La van a conocer En un momento más Vamos a grabarla Porque ya están por hacer la cirugía Mi esposa en un ratito Ella ya quedó internada Yo vine nada más a tener Las cosas Que va a ocupar la bebé Así que vamos a guardar ¿Por dónde empiezo? La ropa La experta que me diga La ropa Pues la ropa Amigos Traigo una persona muy experta Es mi tía Ya tiene tres hijos Es súper experta en esto De los bebés Como les decía hace un ratito Yo voy a hacer la pañalera Pero mi tía me va a ir dando las indicaciones Más bien Que ella vaya a guardar las cositas Porque yo Es como somos los hombres Muy arrebatados Así que mejor La tía que nos ayude Pues bueno amigos Les presento a mi tía El día de hoy Ella va a ser la encargada De guardar la ropita De la bebé Ya dije tía Ya dije que es niña Ya le dije a todo el público Que la bebé pues es niña Y todo el tiempo Que van a preguntar No diga ¿Qué es? Ya ahí está Ahí está la ropita Es más que obvio Primero amigos Van a guardarlo En bolsa Siploc Siploc No sé cómo se llama Porque así nos indicaron En el hospital Primero que nada tía Van las ropitas Van las ropitas Vamos a ponerlos por trajecitos Tienen amigos El trajecito de la bebé Y ahí tenemos a otra experta Que no quiere salir Ustedes la conocen bien Pero no quiere salir En cámaras el día de hoy Ella es mi hermana Ahí está Le voy a mostrar un pedazo La More Ustedes la conocen bien Pero no quiere salir El día de hoy en la cámara Más bien mi tía Está luciendo aquí En la cámara El día de hoy En Somos Cacahuate Y tengo a dos expertas Conmigo Alistando la ropa De la bebé Los delote Todos secos Ahí escucharon su bada Ahí está amigos Ya la banda La ubica La More ¿Qué otro tía? ¿Qué otro trajecito? ¿Cuánta ropita La vamos a llevar? Tres Tres juegos De trajecitos Ah Ahí está la ropita Ahí está Ahí está la ropita De la niña Una jirafita Es verdad Su baderito Para limpiar Ah su baderito En un momento más Les informo aquí A las dos Nos dijeron Que en dos horas Ingresaba a quirófano Para que ya Le hagan la cesárea Voy a estar ahí dentro Tía No sé si más Yo desmayar No sé Pero Voy a estar dentro Tienes que aguantar Y si me desmayo Ya va a estar alcohol Porque la verdad Así que amigos En un momento más Nos dijeron Que en dos horas Amigos En dos horas Van a ingresar A mi esposa Al quirófano Para que ya Le hagan la cesárea Y yo estaré presente En la cirugía Obviamente No voy a poder grabar Todo el proceso Pero ya que la bebé Este ya con nosotros Ya se las voy a mostrar La voy a abrazar Yo creo que voy a ser El primero en abrazar A mi hija Estoy realmente muy feliz Estoy demasiadamente emocionado Amigos Como les decía hace un momento Ni sabía que estaba diciendo Son sentimientos encontrados Es la primera vez Que voy a ser papá Gracias a Dios Y la verdad Esto es algo maravilloso Toda la racita ahí en casa Que ya es papá Mamá Me imagino que En estos momentos Que yo estoy pasando Ustedes ya saben Por el proceso que pasa De esto De la emoción No sé La verdad Estoy no sé No sé cómo se ve mi cara Ahí en la cámara Estoy realmente No sé Como acelerado Ansioso No sé Tienes sentimientos encontrados Es normal Es la primera vez Que vas a ver Algo que has estado esperando Tanto tiempo Y después se cometen Así Grandote Grandote Ahí es mi sobrinita Vamos a llevar Sus chambritas Sus chambritas Son como chamarritas ¿No? Sus toallitas Su jabón Y sus pañales ¿Y solo? Solo Hola Entonces amigos Ya está casi llena La pañalera Y aquí tenemos A una traviesa Ella es la Mi sobrinita amigos Y no deja hacer la pañalera Ahí está Listo Bueno amigos Llegó el momento En que vayamos Al hospital Donde está mi esposa Esperándome Para decir No es nada ¿Para qué la dejaste sola? Porque nos agarró De sorpresa amigos Nos agarró de sorpresa Ya teníamos programado Bien todo lo de la cesárea Pero realmente La bebé ya quiere salir De la pancita Por lo tanto Nos agarró Desprevenidos Por eso estoy yo acá En estos momentos Y la dejé solita Ya a ella En lo que le ponían El suero amigos Así que Yo vine por la pañalera En 10 minutos Estoy por allá Porque si No la puedo dejar sola Ahorita ya voy directamente Para el quirófano Así que amigos No se vayan Porque viene lo bonito De este video Conocer Al amor de mi vida Que es mi hija Así que Vámonos amigos Amigos Ya estoy En el cuarto Donde va a estar Mi esposa Después de la cesárea Les voy a mostrar tantito Estoy súper nervioso Estoy muy muy nervioso Ya en un momento En un momento Ni hablar Puedo hacer Un momento más Voy a conocer El amor de mi vida Señores Así que Vechen esto Mira amigos Estoy temblando Estoy temblando Aquí está Mi bebé Un momento más Está mi esposa La están canalizando La están poniendo Su suero amigos Así que Un momento más Voy a mostrarle Que va a salir De esta pancita Mira amigos En serio Estoy temblando Estoy súper nervioso Bueno familia Estamos aquí En la canchita Hace rato El nogadín Me informó Que se adelantó El bebé Se adelantó el bebé Y que ya llevaron A su esposa Al hospital Entonces en un momento Me va a marcar El nogadín Pues cómo va a estar Pues el estado En qué momento Va a ser La cirugía Porque ya estamos Porque ya estamos A punto A punto De conocer Al bebé Del chaparro Neta no sé Se necesitan ganas De llorar Alegría Tengo muchos sentimientos Encontrados Así como dijo Mi tía hace un momento Y pues amigos Les espero que Estoy súper ansioso Muy 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 ansioso Y pues Ya Es un momento Van a ingresar A mi esposa En un momento Y pues Ya viene amigos No se vaya Tú eres papá güey Un niño ¿Verdad? Un niño Nos avisó el chaparro Que ya llevaron A su esposa Al hospital A ver No me ha llamado No me ha dicho En qué momento Pero tú Ya cuando los llevan Al hospital En qué Más o menos Qué tiempo nacen O cómo está el rollo ahí Pues la verdad Cuando me tocó Con mi hijo En menos de dos horas Desde que entró Mi esposa al hospital Y salió Dos horas güey Nada más No manches Pero el parto Creo que duró Como media hora Cuarenta minutos O sea es rápido eso Sí Pero depende mucho De la mujer güey Ah ok ok Ahí varía mucho el tiempo Pero uno como hombre Te vuelves loco güey No sabes ni qué hacer güey Te avisan Sabes que el niño Ya va a nacer güey Sientes emoción Pero a la vez Preocupación Tienes presión de todo güey Al mismo tiempo güey Está chido Contearon la noticia De aquí va a nacer Tu hijo Cómo estuvo A ver Cuando me dijeran Ya va a nacer Estaba yo chambeando güey Estaba chambeando Estaba chambeando Y me salí del trabajo Y me fui a LIMS Pero güey A ver Que iba a parir mi esposa Pero güey Entró Y dice mi suegra Que tardó como 15 minutos Y ya había nacido O sea fue muy rápido Muy muy rápido Sí hijo A ti cómo te tocó Yo tuve la oportunidad De vivir los dos Los dos partos de mi hija O sea estabas presente No presente en el parto Pero estar presente A la hora de que Le pegó pues las contracción Y todo eso Ok Y como mis dos bebés Nacieron en servicios De gobierno Ya Pues me la pasé Todas las horas afuera Mi primer bebé Mi hijo Llegamos a las dos de la mañana Y mi esposa Se le dio hasta las seis y media De la tarde Ya te imaginas Estar caído Volteando Y chapando Aviso que ya ahorita Ya está allá No se va a hacer una llamada Si yo no sé En qué momento Van a nacer Cinco Se me va Puebe que compre unas micheladas Wey Se me va en fan Pero me gusta la carraquita Ah que onda ahí Tu primer Dos hijos que tuviste regados Como fue Trans Che ya Fue una emoción bien grande Wey Cuando nació Aurelio La neta Un chiquitito Morenito Chato Chato Yo soy el papá Él es el papá Él es la mamá Yo soy la mamá Bien bonito Mira wey Es una emoción tan grande Wey Que vayas a tener un hijo Fue cesárea La verdad Fue cesárea Oh my god Si a ti te lo sacan De las costillas Sí Porque acuérdate No sale de allá Porque no somos Mujer Mujer Naturalmente niña Somos como ¿Cómo se puede decir? Aborigen Aborigen Pero sí wey La neta no era bien Wey Que ahorita Ya está en la última Ya está en la última Wey Ojalá Y ya te comportes Te pongas bien Te amachines Barraco Ya deja de andar besando Topu Felicidades Ya queremos conocerla Amigos En este momento El mega Me está marcando Deme chance tantito Porque la vamos a contestar ¿Qué onda chaparro? Ey ey Wicho Wicho Mira Este no más para informarte wey Que en hora y media Creo mucho Hora y media Entra mi mujer a cirugía Y pues ya Ya no dio los días Que había informado al doctor Y pues así que al ratito Soy papá Porque soy papá No mames Qué chido chaparro Ey Entonces Ya en unos momentos Van a nacer Ya tu bebé ¿No? Ya está en cirujano Ya están todos listos Oye ¿Y vas a estar afuera del hospital O adentro? Yo voy a estar adentro wey Lo voy a grabar Ah qué chido wey No pues espero Ya que nos den la noticia Y podamos conocer Ya sea el bebé O la bebé No sé Pues ya que ten las noticias Estoy bien nervioso wey Estoy temblando Wey no te digo todo Estoy bien temblorino wey No sé wey Estoy bien nervioso Porque no le vaya a pasar nada A mi hija No todo va a estar bien wey Todo va a estar bien Están con Con expertos Pero nervioso Que ya quiero ver Esa cara Ya quiero conocer Al amor de mi vida Tal cual Eso pues bueno chaparro Gracias wey No te voy a quitar más tu tiempo Cualquier cosa Me avisas Y pues aquí al público Más que nada Le vamos a estar comentando Cómo va Pues este No sé Ya lo que nazca tu bebé Igual estoy emocionado Estoy nervioso Y eso que no es mío chaparro Vamos a esperar las noticias tuyas Y en cuanto esté Pues vamos a darlo a conocer Al público ¿No? Vale que mucho chido Yo ya voy a meter Porque me están diciendo Que me tengo que cambiar Me tengo que poner ropa adecuada Para poder ingresar Al cuarto de la cirugía Porque yo tengo mi ingreso Oye me comentaba aquí Que el CJ y el chino A ellos no los dejaron entrar Porque pues creo que era De gobierno No te dejan entrar ¿No? Tú si vas a estar presente En el parte de tu mujer Yo voy a estar Hasta si quiero Me están diciendo Que si quiero cortar el cordón Pero te lo juro wey Que no tengo ganas de hacer eso No me voy a animar a hacer eso Te lo juro Hasta eso me dijeron Que puedo cortar el cordón Pero voy a estar presente Y la banda va a conocer al bebé En unos momentos más Bicho Ah no mames Yo estoy bien ansioso Así que ahí te digo Dale, dale chaparro Cualquier cosa me avisas Dale, dale Adiós Pues bueno mi gente Ya vieron Ya está a punto de nacer El bebé del Megadín Chaquetín Nos va a avisar Cualquier cosa Él va a estar grabando Pues allá No podemos estar Porque no nos van a dejar Entrar más que él Porque es el papá Así que ya en cuanto Sepamos algo Ya bueno Le va toda la información Porque sinceramente Yo estoy en cero No les puedo decir nada Más la llamada Que me comunicó el chaparro Así que En un momento más Sabrán Y conocerán al bebé Del Megadín Amigo Llegó el momento Estoy súper ansioso Anda Vamos a entrar amigos Tengo que entrar al quirófano Amigos En un momento más Me van a dar el traje La pijama La vestimenta adecuada Para poder ingresar al quirófano Mi esposa ya ingresó Creo que ya le van a poner Lo que es la anestesia Y ahorita me van a dar Mi ropa Y ahorita me voy a cambiar Para que ustedes lo vean Y de ahí vamos a entrar El curófano Amigos Me vinieron La pijama Para que pueda ingresar A ¿Cómo se llama? La mecha banda Estoy muy nervioso En serio Y pues me voy a poner también Lo que es La pijama completa Miren ¿Cómo me quieren? Tiene apretado Todo muy calderón Estoy muy piernudo Ahora sí Estamos listos Vamos a esperar nada más A la doctora Enfermera No sé que sea la verdad Me van a dar un día A llamar Para que yo pueda ingresar A la sala de la cirugía Y ahora sí Cuando me sea de Dios Todo va a salir bien La neta gracias Para toda la banda Que yo sé que va a estar Comentando bonito En esos momentos Y muchas más gracias En serio Nos vamos Amigos la neta No puedo estar tranquilo Mi tía dice Estás tranquilo hijo Relájate Realmente no puedo Voy a dejar aquí Lo tantito de la cámara Para que yo pueda Lo guiar No puedo estar tranquilo Banda Tengo como ganas de llorar Pero todo va a estar bien Ya mi esposa está adentro Y no estoy esperando Que vengan a hablar Y la verdad Siento eterno el tiempo En serio Siento demasiado Ansiedad Tengo No sé Pero bueno Ya en un momento más Quiero que me van a llamar Para que ya ingrese Y ya puedan Ustedes ver A lo mejor es de mi vida Porque esa personita Va a cambiar mi vida Ya anteriormente Igual Ustedes saben Que a mi me gusta El cotorreo Pero con la llegada De ella Porque ya dije Que es niña Tengo que darle Un giro a mi vida Tengo que ponerme En modo papá En modo serio Y voy a ser El mejor papá del mundo Yo la neta Tengo que ser El mejor papá del mundo Y pues en un momento más Van a conocer amigos Y ya Esperan nada más Que me digan Ya puedo ingresar Y vamos Directamente Allá con mi esposa A la mano Bien amigos Ya estoy listo Para entrar al quirófano Nada más voy a esperar A que me llamen Estoy en el pasillo Y ya me dieron mis botitos Y también ya tengo Este gorrito Como que pusieron Acá Y pues ahora sí Ya va a ingresar Al quirófano amigos Ya están por operar A mi esposa Y la verdad Estoy bien Feliz Feliz En serio amigos Todos los que ya son papás Me comprenden Ese sentimiento Que se siente Ya en unos momentos En serio Estoy feliz Amigos Ahora sí Estamos completamente Listos Para entrar Aquí la señorita Me ayudó A ponerme de botitos Porque la verdad No podía Solo Y pues ya estamos Ya casi a minutos De conocer a mi hija Amigos en serio Que tengo ganas De llorar De locuras En serio Tengo mucho sentimiento Me hablan E ingreso Al quirófano Amigos Amigos Ya están operando A mi esposa Estoy muy nervioso Amigos La verdad Nunca había estado En esta situación Pero bueno Ya casi nace La bebé Amigos Ya nació mi hija Amigos No tengo palabras En serio No tengo palabras Para expresarme Escuchen su llanto Escuchen su llanto Mi madre De emoción En serio Miren Escuchen como llora Y ahorita la voy a mostrar A la niña Ahorita que la cambie Porque no puedo grabar Esto Porque YouTube No permite esto Y pues voy a grabar Ahorita que la niña Vamos a Le voy a hacer Unas tomas A que la conozcan En exclusiva Para vernos Cacahuas Que van a conocer La hija de David Escuchen su llanto Amigos Todo salió bien Gracias a Dios Estoy llorando Mi hija Escuchen Todo salió bien Gracias a Dios Y gracias a todos El equipo De médicos De acá De esta institución En usted ahorita No tengo palabras En serio Amigos No tengo palabras En serio Estoy súper contento Súper feliz O sea Estoy emocionado Ahorita le vamos a traer A la niña A la oportunidad A mi querida Amigos Amigos Pues miren amigos Les presento a mi hija Ahí está bien En serio No tengo palabras Para besarme En estos momentos No sé Quiero llorar Quiero Estoy feliz Quiero llorar Quiero llorar En estos momentos En serio Es algo especial Es algo Asombroso Ser papá Es verdad Ahí está Te presento Mi hija Amigos 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 Amigos, gracias a Dios y a los doctores, todo salió bien, mi hija está en perfecto estado, la verdad, este, no sé, no sé, miren amigos, miren, miren amigos, ahí te abrió los ojitos, miren, 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 m Y gracias a Dios Me mandó una bella bebé Bien amigos, ahí está la bebé Ya está comiendo su chichita Ya va aprendiendo El doc dijo que poco a poco iba a ir Y aprendió rápido a tomar su chichita Ahorita le están apoyando con fórmula Nos decía el doctor Y cuando venga mi esposa pues vamos a proceder a darle pecho Porque ahorita tiene anestesia Y pues dice que no se siente tan bien Por lo mismo de toda la cirugía Pero ahí está Ibanita comiendo su titi Pues banda, la neta es una felicidad Aquí enorme que siento en estos momentos Estoy contento, feliz En serio, una motivación más en mi vida Y prometo cuidarla con mi vida Mi hijita, así que amigos Este fue el video del día de hoy Ya ustedes tienen la exclusiva En Somos Cacahuate, conocer a la hija del megarín La venganita, así que amigos Cuídense mucho, yo creo que voy a escribir el video con el guicho Así que al rato voy a ver al guicho y pues escribimos el video amigos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal familia? ¿Cómo se encuentra? Hoy es un gran día Hoy es un gran día, ¿saben por qué? Porque ya nació el bebé del nuegadín Al fin nació No nos quiso comentar mucho porque estaba muy ocupado Se entiende, estaba con su familia, con su mamá, con su esposa Ya vamos a la casa del chaparro Sinceramente le voy a comentar algo Estoy emocionado porque voy a conocer a mi sobrina Y ahí va conmigo, me va acompañando el rey de los mares Chamán Aquaman Ey, apúrate, ve mierda, ya vamos a verla Ahí vienes hablando como pendejo en la tele A ver, quiero ver una nueva criatura Pero por qué, hoy vienes tan peinado el día de hoy La gente muy rara a veces se ve así, ¿eh? Un pendejo me hizo peinarme Tú mierda Güey, vas a conocer a la niña, tienes que venir bien peinado Sí, porque vamos a tomar fotos con ella y no creo que me recuerde todo, me le nudo Entonces vengo bien peinado y emocionado Porque uno de ustedes ya tiene hijo, güey A huevo Y bueno, no sabemos si en un futuro Porque estamos en cambios muy raros en el mundo Todos van a poder tener hijos en un futuro Y ahorita es una bendición que venga una nueva criatura, ¿eh? Vamos a verla, vamos a verla Bueno familia, en un momento más Le vamos a dar a conocer pues el bebé del chaparro Y ustedes ahí ya la, creo que ya la conocieron Solo yo con Falcón y algunos integrantes de Cruz no conocemos todavía Pero es una gran bendición, de verdad Para cada madre y cada padre que despide la bendición de tener un hijo Sinceramente felicidades, ¿no? Es algo muy bonito Y pues ahora le tocó al chaparro Y que disfrute esta etapa tan bonita, tan preciosa que le toca vivir Y bueno familia, ya nos encontramos en el cuarto del negadín chaquetín Al fin vamos a conocer al bebé del chaparro Yo la verdad estoy muy, ¿cómo se le dice? Inspirado en la cohesión porque yo no tengo hijos Y la verdad he visto a muchos a mi alrededor Teniendo ya la experiencia de ser papá Pues yo ya voy para 40, güey Es que también ese aguacate de abajo que hace seco No, 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 lo que pasa es que me he cuidado No soy tonto, todavía no Y me acostumbré Y me acostumbré Falcón, la neta Así hablando del chile ya estás a tiempo, güey Yo creo que ya estás pasado de tiempo para tener a un bebé A un mini chamancito así pequeñito, güey, así con barba a nacer, güey Ehh chaparro Me manejo una niña, yo quiero una niña Ah, quieres una niña Yo quiero una niña, quiero una niña Güey, dicen que la niña es lo mejor que te puede dar Es que mira, todos los hombres saben que la niña se apega mucho al papá Y se queda con el papá La cuida el papá Siempre, siempre Oye, apenas acaba de nacer tu hija, ¿cómo te la estás pasando ahorita? La neta, mira, güey, la neta Hay bandita, toda la banda que ya tiene hijitos, hijitas Este, ya sabe cómo es la onda de esto, de ser papá Fíjate, güey, que es muy bonita la experiencia Y yo estoy enamorado de ese ser pequeño que lo tengo en mis brazos Cada tono, prácticamente todos los días ahorita Todos los días de que ya nació Y me la estoy pagando bien, pero sí un poquito desveladón No te voy a mentir Todos los bebés lloran, cada día de pipí Popó, tienen hambre De ley tienen que darle de comer cada tres horas, güey Acerca del nariz, ya la arruñó su hija, güey Acá la arruñó, güey Ya la arruñó, viene fuerte, viene fuerte Así que, mi gente, ahorita vamos a entrar a conocer Pues el bebé del Chaparro Sinceramente yo estoy emocionado Le digo, no es mi hijo Y pues es que es parte de la familia también Y vamos a darlo, pues ya Chaparro ya les mostró ahí en el hospital Solo nosotros no conocemos ni por foto, ni por nada Y pues si están viendo este video Déjenle ahí un comentario muy bonito Al nuevo en la caja de los comentarios Toda su buena vibra Escríbanlo ahí, de verdad, banda, de verdad Eso le da, como siempre, la mejor energía Para su familia del Nuegadín Chiquitín De verdad que es impactante Que hoy en día Enazcan bebés sanos, eh Recuerden que los niños de hoy en día Muchos de ellos Pues sufren muchas deficiencias, ¿no? Y hay que estar atentos Muy atentos Si tienes a tu mujer Darle ácido fólico Vitaminas Comer verduras Orgánicas Porque hay mucha porquería allá afuera Y Nuegadín Lo logró Se cuidó Él lo dijo, ¿no? Lo comentó por ahí en el podcast Que estuvo cuidando Para que la proteína pegara, ¿no? La proteína Entonces vamos a ver en estos momentos Ya ahorita va a entrar Ahorita va a entrar Ya va a entrar el chaparro, amigos Vamos a conocer a la hija El Nuegadín Chiquitín Ya vino, ya vino, ya vino A la verga, güey No vales, güey Mira, aquí a mi bebé Ahí, maldita, miren, la neta Estoy súper feliz Enamorado de mi niña ¿Es niña? Es niña Verga, güey Esta bandita ya la conocieron Ahí está, miren, la bebé Ya tiene hasta sus aletitos, miren Oye, güey, qué bebé Ya le pusieron sus aletitos Ya está deshinchando, mira Abre los ojos, miren, ma Abre los ojos, princesa Lo veo al chaparro Y aún no creo Siento como que no fuera tuyo Porque te ves Es rentado, güey, es rentado Es rentado O es de tus hermanas, no sé Es tu bebé, güey Gracias a Dios, güey Me dio la bendición Y pues tocó ya el momento De ser el papá, güey Abre los ojitos, güey Abre los ojitos, mi amorcito Ella es bien velluda, güey Sí, es bien peluda Igual que yo Pero de quién sacó todo ese peluche Yo, de mí, perdón Sí, güey Abre los ojos, abre los ojos, mi amor Abre los ojitos, mami Abre los ojitos, mami Abre los ojitos, mami La hija del Nuegadín Chiquitín La Nuegadín Mira, hasta los brazos tiene el pelito, mira Mira, mira, mira Salió No, ahí va a ser igual que el papá, güey Sí, mira Mira Ay, mi amor chita Bueno, amigos Bueno, ahora les voy a decir Mi hija se llama Ivana Deniz Corta mis apellidos Y la neta estoy contento, güey La neta es la mejor experiencia Te lo puedo contar Así, aunque los desvelos y todo el rollo Tener a alguien así que es parte de ti Créeme que es súper chido Súper genial Vamos a intentar abrazar Yo nunca, casi no abrazo a los bebés De acá Ya de ahí Ahí nomás Así nomás Es que, bueno, me pasó lo mismo Es muy frágil No, muy frágil No sabe A ver que vas agarrando práctica Primero te enseñan así Así en el pediatra Se mueve, güey Mira qué bonito Se mueve, mira Mira, mira El piquito, el piquito Estaba pasando, güey Ay, ay Estira, mira, mira Qué bonita está tu hija Nuegadín, sinceramente Gracias, gracias Felicidades, chaparro Es una gran bendición Un bebé Es alegría para la familia Y pues Dios te dio este gran regalo Disfrútalo De verdad, de corazón, hermano Felicidades, disfrútalo Y que pues la llene de Dios De mucha salud Y de muy buenas cosas Para el trabajador Porque neta Hay que leer a mi, man Ya abrió los ojos ya Está bien peluda, güey Hasta la espalda Ay, mi amor Ya te dio con tu mami Ya que tenía hambre Bueno, amigos Ahí vieron la neta Felicidades, chaparon nuevamente Gracias, gracias Porque pues tienes a un Una hermosa bebé Ivana Ivana, Denise Ivana, Denise Dale la nuegadita La nuegadita, no Ojalá que Siente que vas pisteada Siente que estás pisteada Ahí la vamos a educar bien, amigos Para que no se pierda A los 15 ya Papi, ya estoy embarada No, no, no Bien educada, güey Bien embarcada Así que amigos Un video más en el canal En Somos Cacahuate Ya saben Video martes de 2 a 3 de la tarde Ya saben Dejen un bonito comentario Para este video Para el chaparro Más que nada Para su familia Gracias, gracias Pásenla muy chingón Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos En un próximo video Así que amigos Ya saben Cuídense mucho Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!